Aquí no estamos dispuestos ni a traicionar a Madero, ni a Zapata, ni a Francisco Villa y a millones de mexicanos que sin escatimar su propia vida se enlistaron en la revolución convocados por el principio de la no reelección. Subrayo nuevamente, en el Estado de México el sufragio efectivo no reelección seguirá y debe seguir vigente.